Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Yo como les decía, mi novia Petra Alcachofa me dejó ayer y por eso hoy les voy a dar examen sorpresa ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? No lo han estudiado Lo lamento, mi novia me dejó, ustedes pagan hoy ¿Pero cómo es que tiene novia usted? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, es una larga historia que se las contaré luego en algún momento ¿Pero cómo usted tiene novia? Mire su cabello, no le dices a su novia que yo nunca los veo Pues mi novia me quiere así con el cabello calvo Con el cabello calvo Madre mía, hola Benny, por fin te escucho ¿Eh? ¿Y tu papá no se escucha nunca? Benny Hola Hola Tanto tiempo Hola, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo me entiende? Yo siempre vengo Ok Hola, ¿qué más? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! Estudiantes, tengo una buena y una mala noticia ¿Qué buena y qué mala noticia? ¿Cuál quieren escuchar? ¡Madre mía! ¡No dejen de tirar experiencia, tú! ¡Wow! ¿Por qué es una persona con mucha experiencia? ¿Qué pasó, profe? Ignore a los alumnos A ver, la buena noticia es que la semana que entra Vienen dos nuevos estudiantes ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¡Pero a quién andan a reemplazar! ¡A Benny! ¡A tu reales! ¿Cómo que reemplazar? ¡A quién serán que reemplazaron a estas personas! ¡Qué triste! ¡Pero es que Timo vale por dos! ¡Está gordito! ¡Es verdad! ¡Pero a mí no me reemplazan! ¡Qué es triste, profesor! Lo sé, pero a veces hay que reemplazar, gente ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto! ¡No creas! ¡No vamos a reemplazar a nadie! ¡Pero por qué miras a Benny, morita! ¡No, mira! ¡No! ¡Pero yo también! ¡Me voy una vez de afuera! ¡No, vení! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me hicieron sentir mal! ¡No le creas, es Timo! ¡Panita! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Panita! 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 de oro eso cuesta mucho tontito pero es que ya te he dicho que a mí no me regales este tipo de cosas que te traigo la flor más cara de australia toma la flor más cara pero por qué de australia pues porque allá son las mejores flores como sabes que de australia son las mejores flores y a qué hora fuiste australia y a qué hora fuiste australia mi papá y tu papá te trajo a australia y no se murieron en el camino las flores de que venían en agüita cargó 64 64 flores en agüita cuando alguien es multimillonario pues pueden cargar un avión solamente para él y siempre tengo la misma porque no se lava de diamante mira porque siempre estos con esos mismos zapatos aquí los que me cambie los zapatos es que aquí traje uno pero está completamente seguro de lo que dice ¡Pues estoy muy completamente seguro y le compré un regalo! ¡Tienes una sorpresa para ella! ¡Tengo una sorpresa porque le voy a dar algo muy importante! ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No te puedo decir ahora! ¡Ella lo verá! ¡No le puede dar nadie más! ¡Tengo que ser fiel! ¡Es una sorpresa! ¿Tú crees que le va a gustar? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero también quiero decirle algo muy importante! ¡Y eso tampoco me lo puedes decir! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Siéntete, siéntete, siéntete! ¡Mmm! ¿De qué estaban hablando, Ale? ¿Los viste? ¡Ah, no sé! ¡Pero está muy raro! ¡Se movieron! ¡Eso no importa! ¡Tú solamente préstame atención a mí! ¡Mira, para ti! ¡Te regalamos flores! ¡Ya, ya! ¡Clase de sistema! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a la clase de sistema! ¡Segundo piso! ¡Let's go! ¡No! 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 ¡Yo primero, yo primero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero! ¡Yo quiero el computador, así! ¡Mi computador, mi computador, mi computador roja, roja, roja! ¡Aquí está! ¡Así, así, así, así! ¡Madre mía, qué pro! Ok, estudiantes. Estoy atrás. Nuestras sillas no van en la computadora. ¡Hay que moverlas un poco! Ya, ahora sí. ¡Madre mía! ¿Qué pasó? Ok, estudiantes. Tienen que echarse en unas partidas de High Pixel. ¡Pero eso! ¡Pero eso no es la idea! ¡Pero eso! ¡Eso no es la idea! Ok, van a multiplicar la multiplicación que está en el computador. ¡Buena suerte! ¡Pero eso no es mejor en un cuaderno! ¡Eso no es Discord! ¿Qué? ¡Eso no es Discord! ¡Mira mi canal! ¡Suscríbete! ¡Métanse a mi llamada! ¡Métanse a mi llamada! ¡Me meto, me meto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Hola, amorita! ¡Hola! ¡Vamos a jugar Roblox! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oye, pero no deberíamos hacer el trabajo que nos han dejado, Timo! ¡Pero no se da cuenta! ¡Ya me doy cuenta! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya la experiencia! ¡La experiencia! ¡Bueno, yo voy a hacer mi tarea! ¡Yo voy a hacer mi tarea! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Ya la experiencia! ¡Ya la experiencia! ¡Ya la experiencia! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Así que esto se suma así y así! ¡Pero tú te ves! ¿Qué haces? ¡A ver, a Timo! ¡Vé a hacer tu tarea! ¡A ver, amigo! ¡Yo no puedo! ¡A ver, ahorita! ¡Ay! 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 ¡No te ayustes! ¡Solamente quiero ayudarte! ¿Qué pasó? Pues quiero ayudarte a hacer la tarea para que te quede... ¡Ya la hice! ¡Ah, bueno, chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa? Y yo que me voy por dos. ¡Es un problema de ahí! ¡Listo! ¡Bueno, chao! ¡Ok! ¡Ya terminó la clase y el día! ¡No vamos! ¡Ah, han terminado el día! ¡Buena suerte! ¡Pero tome la asistencia! ¡Ya tome la asistencia! ¡Ok! ¿Dónde sale? ¡Aquí estoy! ¡Ya está! ¡Ay! ¿Qué es esa niña? ¡Hola! ¡Hola! ¡Chau, niña! ¡Eh, María Isabela! ¡Eh, niña! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Eh! ¡Era la estudiante número 45! ¡Lo siento! ¡Ah, ok! ¡Ok, ok! ¡Toma mi lista para irnos! ¿Dónde sale? ¡Acá! ¿Dónde está, Timo? ¡Aquí! ¿Dónde está, Morita? ¡Aquí! A ver, ¿quién falta? Es que aquí borraron a alguien de la lista. ¡No! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Espera! ¿Cómo te llamabas? ¡Benny! ¡Aquí me estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué haces eso, Benny? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no haces eso, Benny? ¡Benny! ¡Aquí está! ¡Benny! ¡Mira! ¡Habla con el director! ¡Dile algo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡El director está ahí! ¡Aquí está! ¿Dónde está el director? ¡Ven a, director! ¡Ah! ¡Por qué no haces eso, Benny? ¡Por qué no haces eso, Benny? ¡Ah! 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 ¡Estoy aquí, ocupado! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que no quiero nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Pobre idea! ¡Pero se le hace buen! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Mi mamá me ha mandado a comprar algo aquí en la tienda! ¡Así que voy a comprar y vamos a percibir el señor de la tienda! ¡Buenas tardes! ¡Soy yo! Señor de la tienda, mi mamá me ha pedido que me dé cuatro de estos pastelitos de aquí. Ok, deme el dinero y agarre los pasteles. Ah, sí, cierto. No traje dinero. No tiene nada en el cofre para robar el dinero. Bueno, imagínese. ¡Me lo apunta! Ok, yo se lo apunto. Está bien. Ok, a ver. Ay, pero no puedo. Me llevo todo. Adiós. Me llevo todo. Ay, me lo... ¿Qué pasa con él? ¿Timo? ¿Timo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Tim? ¿Timo? ¿Timo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! ¿Timo? ¡No! ¿Qué? ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Hola? ¿Hola? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¡Ves! ¡Ya! ¡Cámonos! ¡Ya, ya me arreglé! ¡Ya! ¿Qué pasó? Encontré, encontré, encontré estas flores por ahí. ¿Cuáles? Y no sé qué hacer con ellas. ¿Qué flores? Estas, mira. A ver, llámelas. ¡Oh! Pero no sé qué hacer con ellas. Pues, palas en agua, están muy bonitas. ¿Pero para qué en agua así las puedes tener tú? ¿Por qué? ¿Tú para qué me las vas a regalar? Tú nunca me has regalado nada. Pues, para que veas que siempre hay una... ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- ¡Sigue caminando! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Sigo caminando! ¡Sigo caminando! ¡No, no, no! ¡Pero mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Ok! ¡Espera, espera! ¡Sigue! 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 ¡Ay! ¡Me caí! ¡Sigue! ¡No! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Sigue! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Quieta, pero que para! ¡Mira el piso! ¡Pero ya me lo pido! ¡Pero no me mire! ¡Mira el piso! ¡No me lo piso! ¡Ahora! ¡Quédate así! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Mira para atrás! ¡No hay nada! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Morita! ¡Este peluche es para ti, pero viene con un mensaje! ¡Ey, pero dámelo! ¡Yo te lo lleves! ¡Dámelo! ¡Ahí está! ¡Mira, Morita! ¡Este de aquí! ¡Dese! ¡Lo voy a... cada vez que lo vea, voy a pedirle a ti! ¡Eso! ¡Recuérdame siempre que lo veas! ¡Porque en una semana me voy! ¡Pero escucha! ¿Te vas a morir? ¡No! ¡Ya sabrás! ¡No te lo diré hoy! ¡Ah, ok! ¡Morita! ¡Tú me...! ¿De qué? ¡Me...! ¡Pero espérate! ¿Por qué me regalas todas estas cosas? ¡No es normal! ¡Me regalas un oso para recordarte! ¡Es porque...! ¡Es porque me...! ¡Me... me... 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 ¡Tú me... me gust... me gustas mucho! ¡Ah! ¡Ay!